De manera inusitada, de manera extraña, en los últimos meses ha entrado mucha madera de fuera al mercado y es madera, yo reitero, que no puede competir con la que se produce aquí, pero sin embargo, como el precio gana en la ley de oferta y la demanda, pues se compran maderas de menor consistencia, de menor precio y dejando a los ejidatarios con su madera buena sin poder venderla. Ya la anualidad del año pasado fue muy baja para los ejidatarios y si sigue esta tendencia el 24, pueden ver afectada su economía de manera drástica. Ricardo López Pescador, legislador del PRI, reiteró que el sector forestal es sin duda prioritario para la economía del Estado. Por ello, es que es necesario que se apoye a estos productores que se han visto afectados drásticamente. Hoy nosotros reiteramos que el sector forestal es fundamental en la economía del sector primario en el Estado y fundamentalmente el forestal y por eso hoy vienen aquí comisariados de varios ejidos de Polo Nuevo. También de San Dimas nos han manifestado el problema, en Guanaceví, Tepehuanes, es decir, todos los municipios donde hay ejidos forestales. Hay que recordar que en México los principales productores de madera son el sector social, por encima del sector privado. Para concluir, López Pescador dijo que el llamado es fuerte para que los diputados y autoridades federales revisen a detalle el tema de la importación de la madera. El 30% de las familias de Durango depende del sector primario y el sector social forestal es fundamental en este tema. Entonces, por eso tenemos que alzar la voz y esperemos que tanto los diputados federales revisen la ley forestal, que la Secretaría de Economía revise los aranceles, que la CONAFOR y la PROFEPA revisen la calidad de la madera que entra y poder recuperar el mercado que necesitan los ejidatarios para vender bien su madera. Con imágenes y edición de Marco Antonio Vázquez, para Canal 12 Noticias Informa, Pamela Estrada, Buendía.